¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Ana, esto que es Plantes Contra Zombies. Yo soy Lukifa, estoy usando un modificador de voz... ...para jugar este... este nivel. A ver cómo sale el video... ...de todas formas lo voy a subir, ya, chingue su madre. Buenas, Lukifa. ¿Qué? Estos zombies no se rinden, ¿eh? Te habrás dado cuenta que es diferente como artistas zombies de día que de noche. Por tu parte, no tendrá nada de sol caído del cielo. Aunque puedes producirlo con giras solas, claro. Y por suerte para ti, cuentas con unas setas deseporadas. ¡Planta tantas como puedas! Hay que ponerle una voz a ese gordo, asqueroso, loquito. Los que quieras, pues, no sirven aquí. Estos sí, creo que no sirven. Bueno, están a la mitad de su efectividad. No sé si estas cosas también sirvan, lo voy a poner. Según yo, ni hacen nada, ni sirven ni para nada. A ver, de todas formas es el primer nivel de la noche. Entonces, listo, preparado, planta. Ve, cuestan cero. ¡Cuestan cero estas cosas! ¡Cuestan cero! Y te dan luz, te dan sol, ¿no? También. ¿Qué hace? Ah, no, estos disparan, ¿no? Estos disparan. Tienen para disparar este esporita. Bueno, sus cosas es que disparan. También, por cierto, tienen diferentes soundtracks. ¿Para qué sirve esta cosa? ¡Ya no leí nada! Z de esporada. O sea, cuesta cero. O sea, es gratis. Pero no pareciera que... que me den... nada de sol. No, no, estos no dan sol. Ah, es que hay una que es de noche y también da sol, ¿no? Según yo, la verdad yo ni me acuerdo, no sé. ¿Yo qué voy a saber? Plantas contra plantas. Contra zombies, así es. Es que, no sé, iba a ser bien chistoso usar esa voz. Justamente. En juegos así. No sé. ¿Yo qué voy a saber? Yo quiero ser edición de juegos. ¿Qué voy a saber de videos? Solo tengo 5 suscriptores en este canal. Y casi ni tengo videos. Entonces, sí. Da igual, da igual, da igual, da igual. Maldita sea. Plantas versus plantas. Con un carajo. Ay, mira, una. Un dinero. Ahora dinero para comprarte lo que te mole. ¿Cuál mole? El mole de... El mole de pollo. El mole verde. Ok, ya sé que es un... Es una palabra en castellano. Que significa lo que te guste. Quería hacer un chiste estúpido. No me culpen. Don't blame me. Necesito, maldita sea, quitar esto. Porque esto no va a ser nada en toda su maldita vida de existencia. Ay, le puse pausa. En toda su maldita vida de existencia no va a ser nada esa cosa. Aparte, no sé, tan poquito sol que ni siquiera puedo llegar a plantar cien de estas cosas. ¿Se imaginan los virasoles de noche? Serían geniales, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. Sí. Debería de esperar. Debería de esperar hasta tener algún maldito lugar en donde utilizar esa cosa. Bueno, pues ya. Voy a... Terminan de grabar este video. Voy a checar cómo queda. Cómo queda la voz. Y no sé si la sigo usando. A veces yo creo que la voy a poner. La voy a quitar para... Ay, no sé. Está chistoso. Plantas vs. plantas vs. zombies vs. plantas. Hay un youtuber que hace este tipo de videos con esta... Con una voz modificada. Además acelera los videos. Se llama Tulio. Tulio PBS. Tulio PBS. Que yo no planeé nada hacer este canal de plantas contra zombies. Solo quiero jugar un montón de juegos. Subirlos. La mayor cantidad de juegos. Sí, todos los juegos que existen en el universo van a ser míos. No, la verdad no. Mira, tengo tres... Tres veces de girasoles. Tres... Tres veces de girasoles y no... No me dan nada de... De cosas. De soles. No me dan nada de sol. No existe. No importa. No interesa. Ay, Dios. ¡Mueran! ¡Mueran! Ya que... Morirán. Plantas vs. plantas vs. zombies vs. plantas vs. zombies vs. plantas vs. zombies vs. plantas más dineros. No puedes comprar cosillas, bonus, con esa cosa. Muy hermoso, por cierto. Pero pues no sé. ¡Ay, ve! Esa cosa es la que te da sol, ¿no? De noche. ¿Qué cosas? Tienes una nueva planta. Zeta solar. Da poco sol al principio y normal después. Va, 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 va. Va, 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 va. Ah, 750. Yo, güey, no he agarrado nada de dinero. No sé de dónde saca que tengo tanto dinero. Ya, esa cosa. No, no, no sé. No sé qué poner, no sé qué quitar. Esa cosa no sirve para nada, preocupes. Se cuesta cero, absolutamente. La nubes no me gustó. Creo que es más útil la bomba que la nubes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Ah, por aquí. ¿Cómo no sirve? ¿Cómo no sirve de nada? Ni de nada, esa cosa. ¿Para qué la quieren? Bueno. Me sirvió para terminar un nivel. En la noche. Pero. No sabemos qué tan útil sea después. ¡Ay, ay! La puse mal además. Qué estúpido. Esta está más cool que esto, ¿no? Pero las Zetas nada más se pueden usar de noche. Entonces nunca sabrás cómo se usan bien. Porque. Aunque de poquito a sol al principio crecen. Crecen normal al final. Pues eso está más chido. Pues plantan un montón de Zetas solares. Y luego ya cuando aparezcan muchas. Empiezan a crecer y tendrán un chingo de sol de la nada. Y tú así de. Oh no, ¿de dónde salieron tanto sol? Tanto sol. Y las Zetas así de. Ah, ja, ja. Estúpido. Y tú así de. Ah. Obviamente eran las Zetas solares. Eran las Zetas solares las que hicieron todo. Y tú así de. Ay no. Ahí vienen los zombies. Y las Zetas así de. No te preocupes. Ya crecimos. Ya tienes mucho sol. Ponte a plantar. Y tú así de. Sí. Plantas contra zombies. Ja, ja. Plantas cosas. Y ya. Quitas. Quitas cosas. Plantas contra zombies. Ay Dios mío. Con estas cosas. Es el primero. Es el primer juego de plantas contra zombies. Primero yo. Algún día jugaremos el 12. Ya va a salir el 3 por cierto. Está en un modo de prueba. En. En beta cerrada. No vemos para algunos países. En plantas versus zombies. Ay. ¿Por qué lo puse hasta acá? No sirve para nada. Si están atrás. Si apenas se tienen rango para. Ya un girazo del foquito. Ya tengo muchísimas Zetas ¿no? Ponemos más. Tarda muchísimo en crecer. Creo que desde aquí ya podré poner este. Lo bueno que si. Si te comen las. Zetas desesporadas. No importa tanto. Porque no te costaron nada. Mira ya están creciendo. Ya están creciendo. Son inteligentes. Están empezando a crecer. Ya tengo mucho. Ya tengo muchos. Tengo muchos. Dineros. 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 ¿Por qué dice que tenían más? Necesito 290. Ay no. Se enoja. Por cierto. Todas las zombies tienen una. Una biografía. Está muy cool. La biografía. Ese wey se va a morir. Pero sí. Cantadito. Inútil. Todo inútil. No los pongas ahí. Necesito. Necesito tener más organización. A la hora de poner estas cosas ¿no? Por ejemplo. Ese men. Como que no. Aquí no puedo poner nada. No puedo quitar las lápidas. Ni puedo ponerlas. Entonces. Esta fila. Está jodidísima. Se aproxima a una hora. No tengo las malditas bombas. Me hubiera encantado tenerlas. Solo tengo las nueces. Para protegerme. Me hubiera encantado tener unas desgraciadas bombas para las hordas finales. Pero soy tan inteligente que pues no la pongo. Paboso. No. Me va a matar esa cosa. Tiene un balde en la cabeza. Si esta cosa la quito. Le pongo uno de estos. Aún así creo que va a valer Verge. No. No. Malita sea. Toma. No mal. No puedo. Sí. Nuez. Y ya. Se queda ahí para siempre. Si no se me hubiera matado. Sí te creo capaz. Sí te creo capaz. Te creo capaz. Te creo capaz. Ya no sirve para nada esta cosa. Ni tampoco sirve esta cosa. O sea. Fue muy estúpido usar eso. Aquí debería poner una nuez. Y aquí. Como es la fila más estúpida de todas. Voy a poner ahí unas cosillas. De cosas de estas para que no. Me estén molestando. En plantas versus plantas versus plantas versus plantas versus plantas versus plantas. Así hasta el infinito. Plantas y plantas y plantas y plantas y así hasta el infinito. Tengo. Un mono doble ya. Muchos monos dobles en todos lados. Repetidores. Se llaman. Mucho oro. Mucho oro. También hay un el. Hay muchos objetos en este juego. Pero no lo llegué a jugar tanto. Entonces yo creo que. Vamos a checar. Vamos a checar. Ponte poco. Poco a poco. Little by little. Poco a poquillo. Se va llenando. Plantas versus plantas. De esos zombies. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Así es esto. Así es esto. De plantas versus plantas. A ver más son los primeros niveles. Entonces como que no hay tanta dificultad. Yo que sé. Y. Yo no sé. Después yo creo que el PZ2 está mucho más difícil y complicado en algunas. Mira una moneda de nuevo. En algunos niveles. Se aproxima una gran horda de zombies. Ya es la última del nivel. Nadie lo había pensado. Solo yo. Tengo demasiado rango de voz. Al grabar este tipo de gameplay. Es que estoy emocionante güey. Me emociono mucho. Dios mío. Muchos zombies. En cierto sentido. Como que grabar. 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 Grabar juegos. Como que me da más energía. A veces. No lo sé. No es nada cansado. Uy. Casi. Casi se me. 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 Otra. Tome. Challenge. Aquí me van a matar. No. No puedo. Oh. Sí. Lo logramos. Yeah. Lo logramos. Sí. Primer nivel. Es increíble. Primer nivel de la noche. Humo Z. Exhala humos que traspasan puertas. ¿Quién? Mata. Ah. Mira. Esa men tiene una puerta. Humo Z. ¿Tienes una moqueta? No hay moqueta. Solo mozeta. Quiero la maldita bomba y la novia. Esta cosa también. Eh. Ya con eso. Fuck it. Z solar. ¿Se imaginan que no se grabe nada de lo que estoy diciendo? Para nunca. Que nunca se grabó nada de lo que dije. De toda mi existencia. Que toda mi existencia fue una mentira. Y no. Nunca se grabó nada. Aunque ya me estoy mal viajando bien cañón. La 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 la. La la la. Plantas de sus plantas. Ya. Hasta enfrente. ¿Por qué no? Why not? Why derrito. Why derrito. Why de problema. Why de problema. Al final dejas de usar de todas formas los girasoles cuando es de noche. No me come. Porque pues no tiene ningún sentido. Usarlos de noche. Los girasoles si tienes tantos. Tantísimos. Hongos. Se llaman hongos en español. Porque les llaman setas. ¿Quién dice setas? ¿Tú setas o yo seto? O nosotros setamos. Yo seteo. Tú seteas. Él setea. Plantas versus plantas. Yo qué sé. Con este juego. Me saca. Me saca de onda también a veces. No sé. Creo que fue bueno en su tiempo. Ahorita llaman tanto. Está envejeciendo. Envejeces mucho bro. Está envejeciendo muchísimo. Plantas versus plantas. Me parece que tiene un culo en su cabeza. Ok, no. No te casas. Gloserías. Luquifa. Chales. Mi mamá bebé. Mis videos. ¿Qué está pasando? Ay, no deberías. No deberías. No deberías. De veras que no deberías. Voy a poner este ven aquí. Soy una planta. Y estoy plantando a este men. Lo voy a matar. Tiene bien poquito rango. Pero no sé cuánto en realidad. Voy a poner una. Un guisante. Ya que. Este men. ¿Por qué lo puse aquí bro? No hace absolutamente nada. Tengo que poner más organización. En mis malditos plantillos. Este por ejemplo. Me voy a matar. Y no hago algo pronto. Ah, ganar. Ok, vienen los zombies. Auxilio. Nivel 2 de la noche. Nadie lo hubiera pensado. Está súper atrás. Esta cosa. Yo voy a decir. Otra cosa sería. O sea, si hablo yo. Soy chilango. No sé qué esperan. No sé qué esperan de mí. Soy chilango de corazón. Me voy a la América. Voy a los Star. Adiós todos los domingos. Echarle porras a la América. Excepto ahorita que hay cuarentena. Y no podemos salir de casa. Bueno, me puse a grabar videos. Porque yo no tengo nada que hacer. Nadie lo hubiera esperado. Plantas versus plantas. Oh, no. Es la próxima. La gran horda de zombies. ¿Qué? Creo que sí. Este episodio fue auspiciado. Oh, Dios mío. Gracias a la buena voluntad del programa de Clownfish. Modifique su voz para parecer una chica en videojuegos de internet y trollear a la gente. Clownfish. Hay un men... Ay, no. Yo no voy a hablar de gente de YouTube. Buenas tardes. Soy Lucky Fah. Yo hablo de cosas. ¿Qué cajo es eso? Come piedras. Plántalo sobre una tumba para quitarla. Vaya, por fin. Ya no tendré que subir con las maletas de lápidas. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden comentar, darle y suscribirse. Adiós.